¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador dijo que va a llevar siempre en su corazón a Acapulco, a los acapulqueños, acapulqueñas. Arrasó la 4T en la votación, particularmente en el puerto. Hay que recordar que con el terrible huracán y lo que significó el impacto de este huracán categoría 5, algunos decían, este va a ser el principio del fin para la 4T, pero vimos una respuesta de Estado, lo mismo con enseres, con cómo la CFE solucionó el suministro eléctrico, cómo también la CONAGUA ayudó con todo el drenaje y también con el sistema de líquido para restablecerlo y también vimos la operación de la Guardia Nacional. Así que los acapulqueños muy agradecidos con el apoyo de Estado que recibieron y votaron en favor de la continuidad del proyecto. Por eso dice el presidente que estará muy agradecido también con los acapulqueños. ¿Qué fuimos ayer? ¿Acapulco? No. No. Ya ven cómo hablaban, ¿no? Acapulco es el fin del movimiento. Ahí se burlaban porque el día del huracán nos atascamos y no sé cuántas cosas pensando que la gente iba a rebelarse. No, no les puedo decir aquí porque me da pena y además no debo hacerlo, pero la gente de Acapulco en la pasada elección no una cosa como si se tratara de Tabasco, así. Sí. Peque就是 aquí. La señora le habla de Tabasco. streetl, así Unde, le digo a mí.